El barrio de San Juan, en el municipio de Telde, guarda una historia jamás contada. Una historia que se desarrolla en una casona, una casona de horrores. Pertenecía a una familia adinerada, que lo tuvieron todo y de la misma manera también lo perdieron. Las puertas de este lugar se abrirán los próximos días 30, 31 y día primero. A partir de las 8 de la noche, para dar a conocer a todos sus invitados, sus rincones llenos de magia, de horror, torturas y muchas cosas que solo saben el servicio de esta casa. Ya lo sabes, si te atreves a entrar a esta casona, acude los días 30, 31 y día primero. A partir de las 8 de la noche, en La Hoya, en el barrio histórico de San Juan, en el municipio de Telde.